A las mujeres nos cuesta mucho más encontrar un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional. Es como que siempre tenemos que estar demostrando nuestro conocimiento técnico para ocupar un espacio real. En lo particular, en mi vida familiar, he encontrado ese equilibrio junto a mi esposo y mi familia. La consolidación del INTI en la provincia y la creación del INTI Misiones desde cero, con una fuerte impronta de asistencia técnica a las cooperativas. Ejemplo de esto fue nuestra actividad y participación dentro del clúster mandioquero. Como directora técnica, el trabajar día a día, el crear vínculos, el establecer redes técnicas y sobre todo formar un espacio para que los profesionales puedan crecer es la parte más importante del trabajo que tengo. Las instituciones deberían fortalecer los espacios para el desarrollo profesional de las mujeres. Tenemos que hacer un cambio y entender que esta cuestión es de todos y no una cuestión individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!